hola a todos bienvenidos a mi canal la chica unicornio el vídeo de hoy va a estar llenito de gusanos sí porque voy a hacer un vídeo especial haciendo como un unboxing y probando gusanos reales de los que te encuentras por ahí por el campo que los venden para comérselos y pues les voy a probar a ver qué tal saben qué es que te da y tengo aquí un poco de agua por si no me gusta pues que se me vaya el sabor y son estos los gusanos vienen en un paquete pequeño una caja y estos llevan ajo y finas hierbas y que cuando la cámara enfoque lo veréis hay están aquí muchas que te son muy bien y aquí pone ajo finas hierbas no seas tímido comete unos cuantos molitores y disfruta los molitores será no sé el tipo de gusano riquísimos bueno no sé yo no sé yo si estarán riquísimos aquí todas las variedades que tiene también vi que tenían en grillos y saltamontes pero no sé decidí coger coger gusanos y vamos a abrirlos y bueno aquí tenemos una bolsita con gusanos que dan un asquete porque se le ven ahí todas las patitas y aquí aquí al fondo hay un papel que es un es tiene textura como de pegatina y pone ave que vuela un bicho que vuela a la cazuela que chula no sé dónde pegarla y bueno pues si llegó el momento de abrir los gusanos y probarlos son muy minis bueno a ver si tengo unas tijeras por aquí mejor los abro con la mano uuuh que se caen se me ha caído este a ver a que huelen no huelen muy bien huelen como huelen muy raro huelen rarísimo y voy a coger uno que asco este mismo son muy minis están suavecitos porque y voy a probarlo a ver mmm mmm pero no está mal mmm sabe sabe bastante al sabor este a ajo y finas hierbas pero luego sabe como no sé están ricos mmm da un poco de granilla comerlos por la textura porque se nota ahí como se notan como todas las partecitas estas todas las linecitas y pues da como un poco asquete la textura pero están ricos mmm están súper ricos yo creo que esta pegatina me la voy a poner por aquí por debajo de mi mesa mmm mmm están súper ricos están crujientitos saben como medio a pipas no sé pero están súper ricos si yo me esperaba que iban a saber como hay fatal no sé están riquísimas lo malo es que al final en la boca te deja como un sabor muy raro como no sé es que es muy raro es que es muy raro todo nunca en mi vida había tenido gusanos pero ya os digo que aunque de mucho asquete están ricos se los he dado a a bimba a mi perrita bueno le he intentado dar uno pero no lo ha querido no sé no le gustará y no sé es que huele raro entonces a lo mejor por eso no los quiero bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado uy si os ha gustado espero que me regaléis un like y tampoco olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós